Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Les saluda su amiga Guadalupe Quintero y esta vez les traigo el video que grabamos el domingo pasado en nuestra visita a Dollywood. Espero que les guste y ya saben, manita arriba si les gusta y gracias por estar aquí. Bye! ¡Suscríbete al canal! Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Feliciendo! Ok, Ashley, vamos a comprar algo y vamos a hacer una foto. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar las turas Ahí nos vamos a subir Y esta dio Miedin verdad? Esta dio Miedin? Si Oh no Oh my god A ver si me animo a subirme ahí Oh no perdón No 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 Como que se despega de ahí No 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 Mister Mion Siento frio Entrada Tribunal Si Vengo temblando ¿Qué? ¿Estás abierto o se agarra? Sí, está. Mina misterios. Oh, marica. Ya se oscureció. Hoy ya saliendo oscuro. ¿Qué? 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 No. 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 Ajá. Ay, quedé con ganas de vomitar con esta. Estaba todo mareada. Estaba todo mareada yo también. Oh, estuvo chido. Hasta ahora la mejor experiencia, ¿verdad? Es la mejor experiencia. Está chido. Hola, vámonos. Ay, mira. Sentí que me golpeaba mis oídos, mis orejas. Los troncos se ven como si estuvieran que... Oh, Dios. No. Nos falta eso. No, 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 no. Ya nos subimos a... Aquí, 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 aquí. Ah, no. No, no, no. ¡Ah, ha! ¡Ah! ¡Ah! Ay, huele rico Huele horrible Huele horrible Huele horrible Huele horrible Y cuando lo comes Huele horrible Sí Ok Suar 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Ya? ¿Nos vamos? Ok ISA? ¡Oh Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Oh Dios mío! ¡Ya me cansé! ¡Vamos para arriba! ¡Por él! ¡Ya me cansé! Pretenden que haga ejercicio Mira, ahí seguramente hay un nidito, mira Un nido ¡Ya me cansé! Así que Si clavamos ¿Puedo mí? ¡Puedo mí? ¡Puedo mí! ¡Oh, ¿cómo es que la gente? ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Buenas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, no olvides de grabar! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No olvides de un buen día! Nos acabamos de subir ahí. Esa es la más larga de todas. No son como alguien, ¿verdad? En la ciudad de México, en la ciudad de México. Si, si, si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Tengo hambre! ¡Vale! Ya sueldos de papel Ya se llama la salida ¿De París? No sé Ni idea Vamos a ver No sé 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 ¿Está vivo todavía? Sí ¿Desde 1987? ¡Wow! Tiene casi mis años Trenco ¿Qué es el año 65? ¿Qué? 1180 ¿Ya está ahí? No tiene uñas ¿Dónde está el águila? ¿Alguien lo puede ver? ¿Está? ¿Esta? ¿Esta? Sí, a la víspera ¿A la víspera? Ah, sí, esta una ahí arriba Aquí, mira Aquí Y otra Aquí Ahí está otra, mira Aquí Hola, si quieren verla a continuación Los espero en el siguiente video Cuídense mucho, bye Que Dios me los bendiga siempre Adiós